¡Sí! ¡Oh! ¿Qué son esas cosas? ¡Oh! ¡Saludos a toda persona y espectadora de este vídeo! Esperando que se encuentren bien, hoy seguimos jugando Hellblade. Vamos aquí a darle a continuar. A ver cómo nos va. Bueno, efectivamente fue aquí donde quedamos la última vez. Veamos qué es lo que nos prepara el juego esta vez. Llegamos aquí después de descubrir que dentro de este gran y gigantesco árbol hay una espada que puede destruir dioses. Pero no podemos cogerla hasta que exploremos tres de estos totems gigantes y llevamos uno. Vamos a por el siguiente. Creo que está por aquí. Vamos a dar unas vueltas por acá. ¡Ah, ya está! Lo veo ahí gigante brillando de color azul. Ah, no es este el camino. Y hasta el otro también. ¿Vale? Vamos a ver qué desafíos nos trae este. Y aquí estamos. Vamos a ver qué desafíos nos trae este. ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? Realmente es oscuro. Realmente es oscuro. Está yendo. Es una especie de pantano. Es una especie de pantano. Es un poco de pantano. Es un poco de pantano. Es un poco de pantano. Otra vez de sus portales. Otra vez de sus portales. No hay ås va a prometer aquí. No hay nadie que está riquez. Y lo sabía que no fuese Down Receiver. Bueno, según veo hay que arreglar este puente No se puede desde esta perspectiva Claramente no Hay que seguir inspeccionando Mira tú Aquí Destruye todo esto Y ahí había una escalera, vale Lo voy a tener en consideración Mira tú, tótem Mira tú Se refiere a esta casa que está aquí, ¿no? Debe ser. Desde esa perspectiva debiese, ¿no? Ahí está. ¡Lo hemos logrado! Para ahí quiere volverse hacia allá. Ganjamos. Vamos por aquí. Nos devolvemos todo el trayecto. Vamos a ver si es cierto lo que nos acaban de decir sobre esta casa. Nos dirigimos al puente. Y aquí estamos. ¿Hay una luz azul adentro? Muy bien. ¿Aquí afuera hay algo? No. Tal parece que tenemos que entrar. Senua. Senua. Ven conmigo. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy justo aquí. ¿Estás ahí? Tienes que encontrarlo. Ven a mi. ¡Delian! ¡Están viniendo por mí! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Hay que huir de esa cosa, ¿no? ¡Upa! ¿Era por aquí? La verdad es que no. Acabo de dar una vuelta algo estúpida. ¡Oh! Ahí está. Ahí está, Trillian. ¡Mira tú! ¡Listo! Nos vamos de aquí. ¿Por dónde? No lo sé. ¡Lejos! Bueno, nos vámonos. Por aquí abajo, ¿no? Ahí está, Trillian, de nuevo. ¡Ay, no! ¡Por ahí no! Por aquí. Ahí está. ¡Celete! Falta solo uno. Vamos por aquí. Por acá. Seguimos por aquí. Ahí está. ¡Excelente! Hay que encontrar la puerta. ¡Ahí viene! ¡Oh, por Dios! Creo que me he perdido. Vamos. ¿La cosa está detrás de nosotros? ¿Era la luz de aquí? ¡No puedo encontrarlo! ¿Dónde está la condenada puerta? ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Lejos! ¡Era! ¡Ahí está! ¡No puedo encontrarlo! ¡No puedo encontrarla! ¿Qué es esto? ¿Shanuwa? ¿Shanuwa? ¿Qué pasó? ¿Están me blaming por la plaga? ¿Están diciendo que estoy matando? ¿What of their rights? ¿Cómo would they know such a thing? ¿Are they gods? ¿Nos de nosotros no? ¿Están just... ...people. Good people, but... ...they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children, scared of the dark. ...they make up stories to fill the void? That doesn't make it true. ¿What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let me see who you really are like I am. You're not a monster. Ese Dillion es todo un caballero. Escoge las palabras correctas. Sin ti... ...the darkness has made me a monster. ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! Ahora vamos por el último. Y una vez finalizamos ese... ...vamos a obtener la espada que... ...estamos buscando. Ya habíamos visto este totem de aquí... ...en el video anterior. Vamos a ver qué es lo que nos espera ahora. ¿Interacción? Esperamos. He spoke fair words. He gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Siempre mueren las personas que no se lo merecen. Lamentable, pero es cierto. Y se asemeja mucho a la realidad. Dillion, de nuevo hasta allá. ¿Qué lugar es este? Mira tú, el árbol se ve ahí. Muy bien. Seguimos derecho. Así sin más. Hay una... ...una rampa aquí. Una especie de puente. Vamos a botarlo. Una máscara. ¿Qué es lo que ve? Oh. No me digas. Como dicen las voces, es el mismo lugar, pero... ...lógicamente diferente. Hay un tótem aquí con buenísimas historias. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. ¿Que no le harán daño a su hijo? Imagino que no estará contento porque no lo van a ver ahí Dale, es una F Literalmente hay que buscar una letra F Bueno, ya está cerrado, no puedo ir por ahí ¿La máscara cambió de lugar? Veamos por aquí Eso Veamos que cambia Me di cuenta que está abierto allá Vamos a dirigirnos hacia ese lugar Estamos por aquí ¿Qué hay detrás de la puerta? No, está Dillion ahí Oh por Dios Ah, aquí hay una máscara ¿Está bien? ¿Era? ¿No? Dillion, ahí está ¿Está bien? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Podemos abrir esta puerta. ¡Excelente! Y la de aquí también. Ya podemos volver donde antes. Abrimos. Oh. Bueno, tal parece que hay que cambiar el lugar de nuevo. Lo volvemos de noche. ¡Uy! ¡Dios mío, cienma! Ahora sí. Voy a usar la máscara de aquí, que está más cerca. Bueno, esta, más cerca. Vamos a hacer la que está aquí. Perfecto. Bajamos. Y llegamos. Eso. Vamos a ver. Volvemos donde mismo. Vamos. Ahí sí. ¿Dónde estás? Está ahí. ¿Cómo te vas arriba? Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí está. Excelente Nos dirigimos arriba A ver que encontramos Otra puerta más Más símbolos Son tres Más símbolos Que se agarraban el alma En el trayecto hemos encontrado a la M Uy, está roto aquí ¿No hay forma de avanzar hacia el otro lado? Ah, aquí, mira Muy bien Ahora hay que cambiar Vamos a la otra realidad Mira Ah, pero está del otro lado Vale, hay que buscar una forma de llegar allá Un tótem aquí ¿Está bien? Es realmente verdad que todas las cosas prometen mantenerlo seguro. No me pregunté por el mistletoe, que la madre de Balder confesó. Pensaba que era demasiado joven. Oh, amor. Oh, por Dios. Demasiado joven. Vamos a ver aquí. Vamos a cambiar de lugar. Excelente. Ya abrimos la puerta de allá. Simplemente tomamos este camino y llegamos. Muy bien. Dylan está al otro lado esperándome. No sabe nada que tenemos que hacer un puzzle que nos lleva tiempo. Un bonito paisaje. Llegamos aquí. Para darme cuenta que creo que estoy erróneo, ¿no? Ah, aquí vino. Perfecto. Ah, aquí. Ahora sí. Ahí. Listo. Ahora sí. Perfecto. Solamente queda la flecha que no la he visto en ningún lado. Vamos a inspeccionar el piso de abajo. ¿Por qué pensabas que pudieras hacer este mundo? Estás viendo runes. Estás viendo muy bien, ¿verdad? Todavía. ¿Qué es real? ¿Qué si no están en realidad? Y por aquí. No, mira. No me digas. Está por acá. ¿Era esa? ¿Era esa? Exactamente. Listo. Listo. Tenemos todo. Vamos a cambiar de mundo. Oh. Listo. No ha sido tan complicado, pero se ha llevado tiempo. Allá vamos, Dillion. Oh, no me digas. Don't ogre el s linkage. Dillion!! Si es rişa. Oh. ¿No? Creo que estas voces no me dan ánimo. Apoyenme, no me voy a caer. Y ese hombre ya me espera con los brazos abiertos. Ok, ya estamos casi. Y listo. Ahora que? Oh por dios! Sinua. Sinua, tu padre no puede entender tu oscura. No puede ver en tus ojos. No se 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 puede ver en tus ojos. ¿O es este el precio que te pagas por el dono que tienes? ¿El dono que te hace tan especial en mi vida? Solo una parte de la persona que te amo. Es lamentable. Creo que esos eran todos. Ahora podemos coger la espada, ¿no? Vamos a verificarlo. ¿Creo que el camino era por aquí? Ah, no. ¿Y este? Ah, ¿son cuatro entonces? No me digas. ¿O por este ya hemos pasado? No, no, no. ¿Queda este? ¿Vale? Los norfans dicen que su padre, Odin, le dio el ojo en cambio de una bebida de Mimir. El pozo de la sabiduría. El pozo de la sabiduría. En la sabiduría, puede haber sabiduría. Solo con la dar, puedes recibir y volver. Por esta razón, le doy mi vida. y le doy mi historias de los norfans de los norfans de ti, Senua. No me digas. No me digas. No me digas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me digas. No me digas. No me digas. ¿No puedo moverme? No me digas. Mira tú, ahí hay algo. Creo que vamos por el buen camino, ¿no? ¡Ah! Estoy chocando con una roca. Muy bien. Aquí. Vamos, vamos. Habrá que seguir estos fuegos, ¿no? Creo que estoy en el otro. No hay nada. El frío se ha ido. Usa todos tus sentimientos. Dejamos el mundo hablar con ti. ¿Qué escuchas? Escucho agua. ¿Animales? De verdad, no veo nada. No es mucho lo que veo. No. 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 este lugar. Y así está forzada a relácter. ¿A qué fin? Hemos llegado al lugar correcto. Por fin, eso creo. Caminamos agachados. Hay una luz ahí. Sigo caminando, siguiendo el agua. Bueno, aquí hay unos escombros. Dudo que vaya a pasar por ahí. Debo subir la escalera, ¿no? Imagino que sí. Oh, no se veía nada. ¿Hay algo aquí, dices? Oh, por dios. ¿No veo nada? Muy bien. No es por aquí, por lo que veo. Debo admitir que este lugar me da escalofríos. Muchos. Uh. Seguimos derecho. Imagino que hay que seguir derecho. Uh. Por dios. Menudo camino largo. Muy bien. Dillion. De mi guía, por favor. Ocuridad absoluto. No veo nada. Ya no oigo nada. Pero... ¿Qué dices? ¿Qué dices? No está siguiendo. Dejadlo. No puede seguir. Y sigue avanzando. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde hay que avanzar? Vale, aquí hay algo. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué son esas cosas? ¡Oh! Se ven escalofriantes Allá veo otro fuego, a lo lejos Vamos hacia allá Más de estos monstruos aquí merodeando Allá veo algo ¿Vale? Vamos ¿Qué está pasando? Muy bien, llegamos aquí Allá hay algo más Vamos Llegamos a otra extraña entrada ¿Me estás poniendo a prueba, dices? Este lugar me está volviendo realmente loco Por cierto, ¿por dónde es? Bien Seguimos el paso a paso No es por aquí Mira tú Hay como una especie de... Por Dios, por nada del mundo te caigas Uh... Vamos Senua Se pone tenso la cosa Vamos Muy bien Ya estamos Vale Ahora nadamos Yo creo que en el agua es mucho peor Oh por dios Oh por dios Hay bichos raros aquí Bien ¿Eres tú? Bueno ojalá seas tú Llega llega No quiero mirar hacia ningún otro lado Llegamos Por fin ¿Verdad? 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 ¿K Tem que irme? ¿Verdad? No hay tanto Ojalá Poder Espero no volver ahí nunca jamás. Listo. Ahora sí creo que son todos. Ahora podemos ir hacia la espada. Muy bien. Nos tenemos que dar la vuelta correspondiente para poder llegar a ella. Esa experiencia en la oscuridad... Bueno. Desde mi perspectiva, al menos, yo que estoy jugando con reiras virtual, era horrible. De verdad. Me sentía realmente en la oscuridad. Lo único que podía ver era Zenua. Y bueno, las luces correspondientes y esas criaturas escalofriantes alrededor de nosotros. Era horrible. No hay otra palabra que pueda describirlo. Horrible. Ahora sí. All is tainted by the gods of darkness. Leave it. He left it here. He wants me to take it. ¡Oh! ¡Oh! Pero años después con Ximbala con la palabra de la palabra aún hauntó ella la escuridura volvió a la venganza a la tormenta a la tormenta todos sufrió Mi padre no iba a morir así ¡Oh! ¡Dilean! ¿Ves verlo claramente ahora, Senua? El sufrimiento que has causado ¡Señora! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué es esta zona? ¡Oh, oh! ¡Tenemos la espada! ¡En nuestro pueblo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ello! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí! ¡Vamos a morir de un golpe fuerte! No hay lugar para correr. No hay lugar para correr. En el mar de corpos. El corp se mueve a través de los que me amaba. El barco se rompió debajo de ellos. El barco que ha salido de la tierra de verdes brillantes. Estas maravillosas son un secreto. No ven aquí en el cielo. No ven aquí con una espada. No ven aquí con una corposa. No ven aquí con una mente distrubada. Mente perturbada. Mira este lugar. Es... Escalofrente de verdad. Todos estos brazos aquí. Lo que veo ya sabemos. O tenemos una noción de lo que se viene. Bueno, hasta aquí estaré dejando el video. ¿Te ha gustado? Déjame tu like. Y suscríbete para seguir viendo contenido así. Más adelante, cuídense. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!